Nuevo vídeo Vale, estamos a ir al día siguiente y ahora lo que toca es 320 y lijar la imprimación A ser posible, ataco y corregir las faltitas que puedan quedar, los poritos que puedan quedar y demás Voy a empezar con esta zona Voy a empezar con esta zona No exposure, I just wanna be a loner Some can't stay sober, looking over all their shoulders Like moving boulders just to get out of the home It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck Under the rug, all my problems that I shove I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough I just need to feel like the engine sight for me, but let's me really, really excited, you can foggy all this stuff It sucks, we find it feel like you've been As you can see here, I have an interesting boy in the extreme I think I told you, there is a boy there that I already have to be able to wash I'm going to wash it with alcohol, or alcohol that you want And we're going to try to take it out Sin joder el asunto, o sea, que no haga falta esa masilla ni nada Pensad que es una zona que lleva el antigravilla, entonces no debe de... No se nota mucho, ¿vale? O sea, si lo sacamos medio bien no se va a notar, no tiene que ir super plano ni nada O sea, vamos a ver si lo podemos salvar sin tener que rehacer el antigravilla, masilla y todo el lío que implica O sea, voy a intentar usar esto De hecho este viene muy bien Con silicona caliente específica Vamos a cargar Hay que ir rápido porque esto seca muy rápido al ser un de estos tan largos Que tardamos en echarlo Aguantamos un poquito, ¿vale? Unos 5 segundos, 10, un poquito más si queréis Y listo, ya está pegado Esto podéis tirar cosas de un minuto o dos Lo voy a dejar 5 minutitos que enfríe bien Ya que es un sitio muy duro, ¿vale? Es un sitio muy duro, no es una puerta ni una aleta Aquí es duro Vale, ha pasado unos 5 minutitos Está fijando ahí filos que tenía pendiente Vamos a tirar A ver si nos sacamos casi de una Vale, voy a usar esto A lo que uso siempre Pegarle el tirón Y del centro Bueno, vamos allá Vale, va saliendo, ¿eh? Perfecto Ah, perfecto Bien, bien Vale, ya se ha despegado Perfecto Casi fuera, ¿eh? Un poquito más Y esto está ya listo Por cierto, no hace falta que uséis el alcohol este isopropílico Que creo que es más caro que el normal O uno normal Me tenía esta mano Y bomba de una, ¿eh? Pelleo este Quitamos un poquito el alcohol Para que nos pegue la siguiente Vamos a tirarla otra vez Vamos y esta vez Vamos y directo A la línea esta Ahora que pasa una línea Vamos y directo a ella Vale, lo mismo Dejamos unos 5 minutitos Y le pegamos el tirón Vale, ya pasa 5 minutitos Vamos a darle otro par de tironcitos Os voy a dejar ahí cerca Que veáis algo mejor Creo yo No, 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 no Bueno, ¿qué os parece? A ver, no está perfecto Pero hoy yo Casi, casi Pues es la primera vez Así que uso esto Y realmente saco un bollo Sin tener que estar más allá Y nada Y como es una estribera Es lo que he dicho A lo mejor tiene una pequeñita irregularidad Pero es que no se nota Y desde aquí arriba Y estamos subiendo aquí arriba Ni siquiera Vale Está sobrado Así se queda Así se queda Y hacemos una pequeña pausa Para recordaros Que sigue disponible El código de descuento de Carista Aprovechar y usarlo ¿Vale? Ya sabéis que es una maquinaria No soy para Casi todos los coches del mercado De hecho En el propio link Que dejo en la descripción Lo primero que os sale Es para que metáis vuestro vehículo Y comprobéis Si seguro Es compatible Para vuestro vehículo Podéis resetear testigos de avería Leer códigos Por ejemplo Activar extras Como que se enciendan las luces Que es al abrir Que pite Que se ponga en la antiniebla Que al echar al andar Cierra las puertas solas Y un millón de cosas Muchas cosas De hecho incluso Podéis activarlo De ver la pantalla O sea la tele O los vídeos O lo que sea Mientras se conduce Para los pasajeros Se puede activar Que eso viene de fábrica Desactivado por seguridad Siempre para los pasajeros Y muchas cosas más Que eso os lo enseñaré yo En el otro león Para que veáis como se hace Que yo tampoco lo sé Lo haré Conforme la marcha Lo grabo Y así lo veis Para los que tengáis un león O vehículos similares Va a ser casi que igual Así que abajo en la descripción Tenéis los links Y vamos a continuar Con el vídeo Bueno Voy a tener que Sacar el coche Y dejar esto para mañana Porque si no Al final no hago nada Así que nada Voy a coger Y voy a poner El coche allí fuera Uy De lo de la luz Y voy a hacer Bueno Mínimo los interiores Del portón Y de la puerta Pero si puedo También por delante No sé cómo lo podré hacer No sé si poder colgarlo Voy a sacar el coche Lo primero Y lo voy a poner fuera Vamos a empezar Por ahí No me fijo Ni si tengo nada En el techo Ni nada Espero que no Está la cosa estrecha Vamos Coche Out Aquí se queda el coche Y ahora Aquí tengo el portón Y la puerta A ver Ambas tengo que pintarlas Por dentro Y por fuera Tengo que lijar todavía La imprimación De la puerta Y terminar de lijar Lo que es El sobrante del portón O sea Lo que no tiene daño Tengo que matizar Todo Incluso puedo llegar A hacer las insignias Por hacer algo Bueno Voy a organizarme Y ahora os enseño A ver cómo Me lo monto Y ahora os enseño Y bueno Llegamos Al día siguiente Pensaba ayer haber pintado Esta pieza y la otra Pero No me dio tiempo Porque ya me cogí la noche Y ya no No podía continuar Así que Toca hoy hacerlo todo Porque mañana Se entrega el coche Tengo que entregarlo mañana A mi madre Lleva como una semana Sin coche O sea Tengo que entregarlo mañana Como sea Entonces tengo solo Una sesión de pintado Porque si pinto una vez Y dejo que seque Para pintar luego La carrocería O al revés No me da tiempo Porque tiene que estar seco Para mañana montar Y entregar Así que No sé cómo Pero hay que apretarlo Todo aquí Y hacerlo de una Así que me voy a liar Con la puerta Para dejar las dos piezas Sueltas ya terminadas Y después continuamos Con la carrocería ¡Suscríbete! 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 la gretecita esa, voy a hacer el antigravilla con el alcohol este que seque mejor vale, ya podemos pegar la cinta, muy importante pegarla bien en la línea un poquito de papel siempre es importante abrirse un poquito más para poder ir difuminando, que no quede aquí súper cargado, vale, y ahí porque nunca lo vamos a cargar exactamente igual que de fábrica, va a ser muy complicado pero podemos disimularlo hacia allí y hacia acá vale, suficiente ahora esto lo movemos, este es el antigravilla de hecho si os fijáis aparece un coche debajo, los bajos de un coche y esto que tiene puesta aquí antigravilla es la pistola que siempre hay que limpiar muy bien porque si no luego la liamos esto va enrollado aquí pero primero le tenemos que enroscar esta cosita este tubito movemos muy bien que es algo bastante denso lo enroscamos bien y poco más tiene esto poco más que meterle la presión tenemos esto aquí lo malo que estamos en un sitio un poco jodido se recomienda que le hay un pulverizado antes por ejemplo en este papel le voy a dar vale, me la he echado de aquella manera pero bueno, más o menos no va bien eso no escupe bien en fin, no tengo otro bote así que así se tiene que quedar voy a empapelar dejar que seque por después pintar esperemos que no se note así muy feo porque si es un bajo tampoco es algo que atraiga muchas miradas del coche ahí yo creo que se ve bien y pintado se ve mejor está bien, está bien va pasable siempre se le puede dar una pequeña lija pero se hace como goma muchas veces entonces prefiero no tocarlo voy a seguir con el parchecito este matizo esta puerta pero no sé si a ver ahora qué es si me da tiempo a pintar el techo que no creo no tengo que salir en 15 minutos así que me voy a liar con la puerta esta matizo termino el parchecito un poquito de imprimación a spray y empiezo ya a limpiar el coche para empapelar Tonto 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 Seguimos Ay Gracias por ver el video. 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 Y fin del video. No me da tiempo a más, ¿vale? Es demasiado trabajo. Yo no contaba con tanto trabajo. Madre de mi vida. Oh, tía. Pensaba que esto iba a ser un video rápido. O sea, un video digo, pues trabajo para dos días o así, pero qué va. ¿Cuántos días llevo ya? No os lo he contado, ya he perdido la cuenta. Es una locura. El techo ha quedado brutal. O sea, un poquito arrugado, pero pensad que es la pintura que ya está seca y todo el lío. De hecho, voy a quitar esto antes que me haga línea, ¿vale? Pero qué locura como ha quedado. O sea, que me haga línea. De que seque también por encima de la cinta me refiero. Ha quedado increíble. De todas formas, tenemos que volver a hacer una línea, ¿vale? Empapelando ya con el color blanco. Es una locura como ha quedado aquí. Se ha salido la pintura. Hostia. Aquí tengo que lijar un poquito. Se ha salido en el cacharro este. En lo que debe de ir blanco. Aquí, como habéis visto, he decidido hacerlo un poquito para adentro. Menos de un dedo hacia adentro. Para que no se salga el color. Me refiero, cuando veáis el portón cerrado y no veáis que se ve blanco justo ahí debajo. Ni difumina ni nada. Negro, un dedo máximo. Algo menos de un dedo hacia abajo. Entonces ya se nos pierde negro desde cualquier ángulo. Queda muy bien. Cuando esté abierto, pensad que el portón baja un poco. Entonces también lo cubría. Yo creo que está perfecto. Ahí lo veis, ¿vale? Que estoy hablando y no lo enseño, ¿vale? Que está metido, pues, no un dedo menos. A ver, no veis la línea. Ahí, ¿vale? Está bien. Ni siquiera he colgado la puerta. Esta goma no la puedo quitar de aquí. A ver si la puedo empapelar por el otro lado junto al cristal. Que tampoco lo he empapelado. Y esto sí que lo he lijado, ¿vale? No he querido dejar todo lijado. Que yo no tengo que usar más lija. Entonces no tengo que usar más lija. No hago más polvo. Tengo que mojar el suelo y todo el lío. Quería hacerlo negro para que vaya secando. Todavía ni siquiera simplemente le tiro un plástico a mi BMW. Ya que la pintura no pulveriza mucho. El peligro es sobre todo el barniz. Y ya me tocaría, pues, cerrar bien el plástico. Vamos a ver si esta vez cae poca cosa. Me lo estoy currando mucho en cuanto a... Siempre digo, total, sí tengo que pulir. Pero esta vez vamos a intentar de que el pulido sea más suave. ¿Vale? Siempre va a haber que pulir. Pero que sea más suave. ¿Vale? Buscando la perfección. Pero ya teniéndolo bastante bien antes de empezar a pulir. Y el portón, vamos. Exagerado como ha quedado. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Que me dejéis un like. Y nos vemos ya en la próxima. Espero que muy pronto.